Ok, le dice raíz cuarta, el 9, si descomponemos ese 9, 9 es 3 a la 2 El A a la 6 va a ser A a la 4, A a la 2 y B a la 2 ¿Por qué A a la 4? Porque tenemos raíz cuarta Entonces este A puede salir, ¿qué me va a quedar dentro de la raíz? 3 a la 2, A a la 2 y B a la 2 Como ninguno puede salir, pero vea que si son divisibles entre 2, lo simplificamos Entonces en lugar de raíz cuarta va a quedar raíz cuadrada En lugar de 3 a la 2 es 3, en lugar de A a la 2 es A Y en lugar de B a la 2 es B Aquí tienen 2, 1, 1, 1 y 1, que sería la mitad de todo, ¿verdad? Pero recuerden que esos exponentes son 1 y la raíz cuadrada se usa y con el 2 Por lo tanto ahí tienen el resultado